Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, deben manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio. Bien, les pregunto, ¿quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero, sí, quiero, sí, quiero. ¿Quieren desempeñar con unidad y amor el ministerio del diácono como colaborador del orden sacerdotal y el bien del pueblo cristiano? Sí, quiero, sí, quiero, sí, quiero. ¿Quieren vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y proclamar esta fe de palabra y obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. Sí, quiero. Sí, quiero. ¿Quieren ante Dios y ante la Iglesia, como signo de su consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? Sí, quiero. Sí, quiero. Quieren conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a su género de Dios y fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las obras según su condición, junto con el pueblo de Dios y el beneficio suyo y de todo el mundo. Quieren imitar siempre en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán con sus propias manos. Sí, quiero. la gracia de Dios. Sí, quiero con la gracia de Dios. Sí, quiero con la gracia de Dios. Los elegidos ahora se pondrán de rodillas uno a uno, poniendo las manos juntas entre las y las obras del obispo, le prometerán públicamente obediencia. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, promete. Que Dios mismo lleve al término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, promete. Que Dios mismo lleve al término esta obra buena que en ti ha comenzado. Sí, sí, promete. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo que Dios mismo lleve al término esta obra buena que en ti ha comenzado. ha comenzado. Nos ponemos de pie, el obispo nos invita ahora para que en silencio elevemos con él nuestra oración por los elegidos para el ministerio de los diámonos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma tu gracia, con tu gracia este ministerio. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, que ha llamado al orden de los diámonos. En estos momentos los elegidos se postran con los signos de humildad y pequeñez, y como iglesia que peregrina hacia la casa del Padre, pediremos ahora la gracia de Dios por intercesión de los santos y para nuestros hermanos, José Antonio, Gévere y Marcelino, nos ponemos en las cintas y para nuestros hermanos, que ha llamado al orden de las cuartas y para nuestros Amén. Señor en piedad, Señor en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, Santa María, Madre de Dios, Señor en piedad, Cristo 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 en pied Rueda por nosotros, Santo Espíritu, 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 Rueda por nosotros, Rueda por nosotros, Santo Espíritu, Rueda por nosotros, Santo Espíritu, Rueda por nosotros, Rueda por nosotros, Santo Espíritu, Rueda por nosotros, Rueda por nosotros, Rueda por nosotros, Rueda por nosotros, Santo Espíritu, 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 Rueda por nosotros Amén. 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 Le rodamos, oye, Jesús, hijo de Dios, le rodamos, oye, Jesús, hijo de Dios. Cristo, le rodamos, Cristo, le escuchamos, Cristo, le escuchamos. Permanecemos de rodillas. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos siervos tuyos que buscamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pone de pie. Llegamos ahora al momento central de la ordenación diagonal. Los elegidos se ponen de rodillas frente al obispo para la imposición de las manos y la plegaria de ordenación. Elementos por los que se les confiere al elegido en dos del Espíritu Santo para su función diagonal. Participemos de pie y en actitud de silencio, respeto y oración. kierimos con Benny Brasileiro. ¡Gracias! ¡Gracias! вол besten a los Amén. 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 Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de Guil, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando y poniéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Amén. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos siervos como yo, a quienes consagramos suficientemente para el orden del diacolar y el servicio de tu altar. Amén. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Amén. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, un amor sin ser, solicitud por los pobres y enfermos, una autoridad excreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Amén. 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 e invitarle en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido, sino a servir, merezca reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. La Iglesia de Grejal y Santa Rosa tiene ahora tres nuevos diálogos, por eso serán revestidos por la estola y la diplomática, para que se manifieste visiblemente en ellos el ministerio que desde ahora va a ejercer en la luna. José Antonio será revestido por los señores entrepíteros Raúl Monterroso, Henry Martínez, Pedro Jaramillo y Francisco Choy Marcelino García Sánchez por el Padre Walter Sanzar Helbert Alexander Bosch-Bosch por el Padre Alejandro García Cante Gracias por ver el video 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 El obispo entrega ahora a los nuevos diáconos el libro de los evangelios Como este signo se indica la función diagonal de proclamar el evangelio en las celebraciones mitológicas Y la misión de predicar la fe de palabra y de obra José Antonio recibe el evangelio de Cristo del cual ha sido constituido mensajero Espérate en creer lo que cree Y vivir lo que crees Amén Marcelino, recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Espérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñes. Amén. Hermano, recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Espérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que crees. Amén. 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 Nos unimos para hacer la profesión de maestra fe. Creo en Dios, Padre de todo poderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Cristo Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra de gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Padre, Señor, bajo el poder de tu seguridad. Fue crucificado, muerto de tu seguridad. Descendió a los infiernos, al tercer día que se convirtió en los muertos. Desde los infiernos, está sentado a la derecha de Dios, Padre, todo poderoso. Desde aquí ha venido a dar hijos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los abogados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos podemos sentar y participamos en el canto de los delitos.